La empresa Centro Aguas en conjunto con la empresa Tuluaseo y la Escuela de Policía Simón Bolívar se unieron y de la mano trabajan con la recuperación de zonas verdes y parques para la recreación. Nosotros ya venimos desde el año 2015 desarrollando un programa que se llama Centro Aguas en tu Barrio, es apoyar las iniciativas que los líderes comunitarios tienen frente al desarrollo de proyectos o de actividades en su barrio que principalmente ha sido de solicitudes de embellecimiento de parques. Entonces así como inicialmente Centro Aguas había iniciado solo este proceso de Centro Aguas en tu barrio de apoyar, pero después se vincularon entonces otras empresas y en este momento tenemos como aliado estratégico a Tuluaseo y a la Escuela de Policía Simón Bolívar. Podas, mantenimiento, limpieza, siembra de vegetación, recolección de escombros, adecuaciones de juegos infantiles, entre otras actividades son lideradas en conjunto por estos tres organismos. En este momento llevamos 19 parques entregados en donde combinamos juegos metálicos para nuestras niñas y niños y también juegos elaborados a partir de material recuperable como las llantas, las llantas que ustedes saben pues el impacto que causa en el medio ambiente, entonces con llantas estamos elaborando gusanos, estamos haciendo materas y estamos haciendo otro tipo de elementos que permitan embellecer los parques. Trazado este proyecto, las empresas buscan mejorar la cara de la ciudad para que propios y visitantes gocen de espacios limpios, sanos y adecuados para su esparcimiento. Esta actividad responde a un programa que tiene la empresa Veolia frente al embellecimiento y mantenimiento de zonas verdes, es un programa que venimos adelantando hace cerca de dos años en vinculación con la empresa Centro Aguas y la Escuela de Policía Simón Bolívar donde a través del embellecimiento con material reutilizado como llantas, como botellas plásticas pretendemos crear en la comunidad una conciencia no solamente de aprovechamiento de los residuos sino también de apropiación y sentido de pertenencia por sus entornos. Estas entidades buscan de manera conjunta seguir impulsando este tipo de proyectos que van en pro del cuidado y recuperación de las zonas verdes en el municipio de Tuluá. Inicialmente la empresa de aseo trabajó en el embellecimiento y adecuación de zonas de una manera independiente, a la par la empresa Centro Aguas también venía desarrollando un trabajo muy similar entonces lo que decidimos fue aunar esfuerzos de tal manera que pudiéramos crear un mayor impacto en la comunidad y pues la verdad nos ha dado muy buenos frutos el hecho de trabajar mancomunadamente.